Efectivamente, decía el compañero, hay un principio de acuerdo, pero todavía faltan elementos que tenemos que cerrar entre las cuatro instituciones del país y con la Administración del Estado, con el Ministerio de Hacienda, y por lo tanto es lógico que los medios de comunicación sigan la noticia, es entendible, pero nosotros como responsabilidad institucional tenemos que actuar también con discreción, con responsabilidad entre Administraciones y todavía faltan elementos que tenemos que cerrar entre las cuatro instituciones vascas con el Estado y caminar en esta vía, pero hay un principio de acuerdo de fondo.